Sí, está el doctor Saltor ya aquí en las puertas de este banco. Bueno, doctor, una amenaza de bomba, ¿qué modalidad se utilizó? Bueno, ¿se puede descartar ya? Sí, hay un informe ya de la policía de que la inspección ha dado resultados negativos, es decir, no hay ningún artefacto explosivo adentro del banco. De todas formas, el protocolo, la precaución, manda que un tiempo más esté la sucursal cerrada, pero por lo menos tenemos la tranquilidad de que se hizo una inspección profunda y no se encontró nada. ¿Cuándo llegó la amenaza? La amenaza llegó por teléfono y nosotros ya tenemos un avance importante en la investigación, así que me vine personalmente también para hablar con el personal jerárquico del banco, para recabar algunos datos y ahora vuelvo a la Fiscalía para continuar con la investigación a los efectos de ver cómo tenemos resultados positivos sobre los autores. ¿Llamado al 911? ¿Al 911 llamaron o llamaron al banco? Entiendo que llamaron al banco y al 911 me parece. ¿Doble? No te deseé confirmar porque apenas me avisaron que estaba la amenaza me vine para acá. Pero ahora la Fiscalía te voy a poder dar más datos más certeros. ¿Cuál es el protocolo que se toma en la actualidad? El protocolo es lo que acaba de hacer el cierre de la sucursal, por supuesto, la llegada del personal especializado, se hace una investigación profunda, no se han encontrado ningún artefacto que pueda significar que hay algún tipo de explosivo y ahora lo que hace el banco es mantener, o perdón, la policía sugiere mantener un tiempo la sucursal cerrada para seguir mirando ya con más detalle, pero también por protocolo, por precaución. Hola doctor, estamos en ya 20 de diciembre. ¿Creía que a esta fecha iba a haber nuevamente amenazas en un año que ha sido asignado justamente por modalidades de delito como este? Sí, habían parado, la última fue el 28 de noviembre y aparte las acciones que fue haciendo la Fiscalía de Especiales del Cibercrimen fueron mostrando la actividad y la posibilidad de resultados positivos rápidos, todos los allanamientos que hemos ido haciendo nos han dado resultados positivos. En el día de ayer hicimos ya una audiencia de control de acusación y admisión de prueba que salió absolutamente positiva con respecto a las solicitudes de la Fiscalía y por lo tanto ya la jueza decretó abierto el juicio oral, o sea que estamos solamente a la espera de que la OGA, que es la oficina de gestión de la audiencia, nos fije fecha de juicio oral para un caso de amenaza de bomba que fue el de la Secretaría de Trabajo. Es decir que, tanto en ese como en otros que hemos ido avanzando mucho y también gracias a la información que ustedes están dando en los medios, también hemos logrado llegar a toda la sociedad para poder ir mostrando que la Fiscalía actuando rápidamente sí consigue resultados y sí se termina identificando las personas que han actuado. Por supuesto que requerimos informes porque para llegar a esas personas necesitamos colaboración también con el sector público y el sector privado, es decir, en Acon, las empresas de mail, las prestadoras de teléfono, en fin, y a veces esos informes demoran un tiempo y eso haría parecer que rápidamente no los detectamos, pero a lo largo lo tenemos detectando y mi presencia en el lugar es precisamente para agilizar todos esos informes, tener la información muy rápida y lograr los resultados de identificación lo más rápido posible. Por último, doctor, ¿tienen cuantificadas cuánto hubo entonces este año ya con esta y cuántas de estas causas ya han tenido o han llegado a una posibilidad de un juicio oral y público como usted recién mencionaba? Sí, las causas que tenemos en la Fiscalía, porque acá quiero recordar que al principio hizo todo un trabajo muy profundo la Fiscalía de Delitos Complejos, entonces hay muchas causas que las trabajó esa Fiscalía, las que están, las que hemos recibido en la Fiscalía de Cibercrimen son aproximadamente 80, creo que son 82 me parece, con esta y tenemos, sí, un número importante que ya se han detectado los autores y estamos llegando a soluciones que nos permite el Código Procesal Penal y en esta causa en la cual había un personal policía que está identificado como el autor, hemos decidido avanzar muy profundamente, por eso ayer hemos hecho la primera audiencia de control de acusación, que implica ya el cierre de la etapa 1 y la etapa 2 del proceso penal, y lo que nos queda solamente en la tercera etapa ahora que la fecha depende que nos fije la OGA, en donde ya sería la audiencia oral y pública para que la ciudadanía también tenga conocimiento y transparencia de cómo se hace un juicio oral en estos temas y ahí el juez garantizará por supuesto los derechos constitucionales imputados y si llegamos a demostrar que es la hipótesis que tiene la Fiscalía, con claridad que el hecho se produjo, habrá una sanción penal, una condena. Muchas gracias doctor. Por favor, gracias a ustedes. Doctor Carlos Saltor, que se ha llegado por acá justamente a esta sucursal del banco, que en algunos minutos posiblemente pueda volver a trabajar y atender, ya les queda poco tiempo, con lo cual entendemos que va a estar ya cerrada hasta la jornada de mañana, los empleados están aquí en la puerta aguardando, y cabe destacar que esta mención que hacía de esta causa que va a avanzar a juicio oral tiene como imputado a un policía que podría perder justamente ese cargo debido, si es que se llega a demostrar efectivamente como entiende la Fiscalía, que es la persona que realizó aquella amenaza falsa de bomba a la Secretaría de Trabajo de la provincia de Tucumán. Gracias José, chao, hasta luego.